Saludos, buenas noches. Aquí estamos un jueves más en Canal 10 Televisión, canales 30 y 38 de la TDT para el sur y el norte de la isla de Tenerife. Estamos encantados después de la Semana Santa de poder asomarnos una semana más en esa ventanita que hay en cada hogar de cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a abordar tres temas que yo creo que cada uno se comería el programa entero. Temas que nosotros entendemos son importantes y entendemos que es el tiempo del debate de esos temas. Véase Marruecos, que es lo primero que vamos a abordar. Todo lo que hemos vivido durante las últimas semanas, yo lo califico intentando hacer un ejercicio de objetividad subjetiva, de unilateralismo. Aquí nadie se había enterado de que se estaba negociando nada con Marruecos. Y fíjense ustedes, cinco años después, volvemos con la historia de las prospecciones acerca del territorio canario. Prospecciones en una franja marítima que está en discusión, que todavía no se sabe de quién es. En fin, bueno, para analizar este y otros dos asuntos, no muchos, dos más, están con nosotros tres personas que nosotros entendemos de nivel tertuliano, vamos a decirlo así. Está con nosotros el consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Antolín Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Bien hallado, muchas gracias. Y bueno, encantado de estar aquí de nuevo y pasar un buen rato debatiendo con estas fantásticas compañeras y amigas. Exacto. Bueno, ¿pasaste bien la Semana Santa, Antolín? Sí, tranquilo. Tranquilito. La Semana Santa... Este sur estaba petado. La isla está... La isla está... La isla está... Es un problema que algún día te pido que hablemos, que es el problema de la sobrepoblación que tiene la isla, que tenemos que evaluar algún día si la isla y los recursos naturales de la isla está llegando a su límite o ha llegado a su límite de carga poblacional. No podemos ir un millón de habitantes al mismo sitio de golpe, ¿no? Un millón, más población flotante, más los turistas, yo creo que es un problema... Y los recursos naturales cada vez más escasos. Un problema que algún día... Pero eso da para un programa completo. Exacto. Para los tres, para los tres... Y para una serie, ¿no? Antolín, gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme. Bueno, a mi lado derecho, a la izquierda en sus pantallas, que yo siempre le hago la bromita, está la portavoz del Partido Popular en el cabildo isular de Tenerife, Saida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias por invitarme una vez más, con bromita incluida. Tú sabes que yo te voy cambiando ahí el espectro, ¿no? De lado, pero... Además, cuando te hago el zigzag y me meto en el otro lado, también tienes que decir así. Sí, ¿verdad? Y te sale mal la jugada. Empiezas a ver a los técnicos y cómo no les hago caso y se estresa la pobre. Y he decidido quedarme quietita en mi sitio. Mejor a la derecha en mi vida real, ¿no? Bueno, centro-derecha, centro-derecha. Bueno, de eso, mira de eso. Hacía tiempo que no hablábamos de etiquetas, ¿no? Y de dónde está colocado cada uno y todas esas cosas, ¿no? ¿Está bien? Sí, pues yo creo que centro-derecha está perfectamente ubicado. Y nada. Eres una mujer centrada, Saida. Sí, la verdad que bastante, con una política económica bastante clara, pero sí, sí, centrada hacia una política económica liberal. Saida, ¿tú ves con miedo esto? Bueno, primero, ¿cómo pasaste la Semana Santa? ¿Bien? Bueno, entre procesiones... Ah, bueno, claro, institucional fue la tuya, ¿no? Institucional, efectivamente. Por lo tanto, bueno, pues tuve mis momentos de descanso con mi familia, pero con procesiones, obviamente. Llevamos nosotros tiempo viendo todo lo de Marruecos de reojo, ¿no? Te voy a pedir ya valoración, pero déjame que presente a tu compañera de tertulia. Ella es Isabel Bello, que está de nuevo con nosotros, nos encanta. Ella es la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias. Lo he dicho bien. Hoy sí. Es que los cargos, Isabel, a mí a veces me lió mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, encantado de estar aquí. ¿Y qué tal tu Semana Santa, también institucional? Sí, no, no, muy tranquila y disfrutando de la Semana Santa de los pueblitos, que sí, que las Semanas Santas grandes de la laguna son magníficas, pero también tiene su encanto esas procesiones íntimas de los pueblitos y, bueno, y estar en familia, así que muy bien, muy tranquila. Sin bajar de las medianías, porque ya la costa aquí del sur estaba bastante saturada. Estaba verdad, uno huye, ¿no? Sí, sí, yo bajo cuando no hay nadie. Exacto. Bueno, pues nada, estábamos hablando de Marruecos. A ver, ¿qué les contamos a ustedes que no sepan? Por si acaso hay alguien que no lee internet ni nada de nada, ni ve los medios y de repente nos está sintonizando. A ver, de repente se filtra una carta en medios de comunicación marroquí, una carta del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, dirigida al rey de Marruecos, para establecer un nuevo marco de concordia en la relación entre estos dos países. Con el devenir de los días y las semanas hemos ido conociendo otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que Marruecos autoriza prospecciones petrolíferas en la zona de Tarfaya, pegadito a Fuerteventura y a Lanzarote. En unas aguas que se supone están en discusión todavía, ¿no? No, no. No están en discusión. Otra cosa es que Marruecos entiende que son suyas, pero son aguas territoriales canarias. Canarias. Que además nuestro estatuto así lo dice, ¿no? Sí, entonces no vendamos el argumento de que esas aguas no se saben, están en discusión, ¿no? Las discuten Marruecos, nosotros lo tenemos muy claro. Isabel, venga, dale. No, no. Bueno, solo quería, no, 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 sí, 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 está muy bien. Porque es importante que no compremos ese relato de que... Ven ustedes el problema de la infoxicación, ¿no? Pero el problema está, efectivamente, vamos a ver. Antolín. Ahora mismo, inicialmente, las aguas donde, al parecer, Marruecos ya desde el 2020, cuando sacó las dos leyes, donde desplazaba la mediana existente hasta entonces... Pero ellos por su cuenta. Sí, sí, unilateralmente la desplazaba, a lo que el gobierno de España contestó inicialmente, que bueno, que eso no le preocupaba, porque eso tenía que ir a la ONU y que no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues ellos han desplazado esa mediana ocupando parte de las aguas de Canarias. De hecho, hemos visto durante este periodo sucesos con los pescadores, donde ya los radares le indican en aguas, que faenan en aguas marroquíes, cuando siempre han sido aguas canarias, aguas españolas. O sea, el banco canario-sahariano de toda la vida. Hemos visto en la última fecha patrulleras marroquíes faenando en aguas que hasta el otro día eran aguas, digamos, de competencia española. Y claro, ahora... Maniobras militares. Claro, maniobras militares. Marruecos lo que dice, aviones sobrevolando el espacio del español, aviones del ejército marroquí. El problema es que el Marruecos ahora dice que ellos han conseguido permiso. Ahora es la empresa inglesa, que es la que dice que... Y luego también estaban los italianos. En su parte era mediana. Pero es que esa parte era mediana, antes era aguas canarias, aguas españolas. Antes no, que sigue siendo. Sí, sí, sí. No, no, no. Y el tema está que el gobierno de España, que es quien tiene que defender la soberanía de nuestros aguas, pues dice que sí, está esperando, pero asume eso como que está bien. Ahora, el problema está en que, claro, Marruecos sigue insistiendo, como nadie le dice que no... Silencio administrativo afirmativo en este caso. Efectivamente. Y entonces ya dicen, estamos en discusión. No, no está en discusión. Lo único que está en discusión es que Marruecos quiere desplazar, basándose en la plataforma continental, claro, dicen que el continente penetra en el subsuelo oceánico, ustedes, claro, se prolongan, entonces ellos quieren desplazarla. Habrá que aclarar dónde está la mediana oficial si hay que cambiarla. Pero ahora mismo lo que dicen los expertos es que el punto donde Marruecos o las empresas quieren sacar petróleo, dicen que hay mil millones de barriles de petróleo que son factibles de traer, como bien dice Isabel, estar en la zona que siempre ha sido agua de... Pero además es que esto es una cuestión de derecho internacional. Es decir, la línea está donde está, donde ha estado siempre. Si Marruecos entiende que debe estar en otro sitio, tiene que iniciar el procedimiento oportuno en la ONU y no actuar como está actuando por la vía de los hechos consumados. Y una cosa son los hechos consumados sobre el papel de no, yo declaro no sé qué y otra cosa es materializarlo, de ir allí físicamente e intervenir. Y eso es lo que no podemos entrar en los brazos cruzados ni comprar el argumento de no se sabe, está en discusión. No, sí se sabe. La alimentación de las aguas está clara, son 12 millas que tiene cada estado desde su territorio terrestre y luego está la zona exclusiva, la primera que son hasta 200 millas marinas. Claro, cuando no hay, que es este caso, Marruecos con sus 12, España con sus 12, se superpone. Entonces, lo que dice el derecho es que se traza justo la mitad y si quedan como aquí quedan, pues 60 millas o 70 millas después de descontar las 24, 12 y 12, pues serán 35 para cada país. Marruecos lo que ha dicho, no, no, que yo no mido desde la orilla, yo mido desde la base de la plataforma. Entonces, digamos, ya no... Está haciendo trampitas Marruecos de nuevo. No, que por esa regla de tres Fuerteventuras es marroquí. O sea, que... Claro, y la otra no te mito cuenta también. Y España lo que tiene que hacer es defender el derecho de las aguas que por ley, mientras Canarias siga siendo una isla, no sea un archipiélago como pasa con Madeira. Madeira, por ejemplo, si nos vamos a Madeira, ellos tienen reconocido el estatus de archipiélago y ellos, por ejemplo, las Islas Salvajes, que es un territorio que está más cerca de Canarias que de Madeira, como Madeira extiende como territorio archipiélago sus 200 millas de zona económica, incorpora el archipiélago salvaje y un territorio alrededor dentro de su soberanía. Mientras Canarias sigamos siendo una isla y no un estado archipiélago, no podemos hacer esa niña consideración. Entonces, obviando el tema de las Islas Salvajes, mientras España siga sin defender, como tiene que defender de una forma firme, el derecho de las aguas canarias, pues seguiremos sufriendo este abuso y este atropello por parte de Marruecos. Tanto en el tema ahora del petróleo, como va a pasar en breve con todo el tema del subsuelo, cuando se termine la arropeía del Sahara, con el tema del telurio y los talos raros, cómo ha pasado con la pesca que está pasando y cómo está pasando con todos los recursos naturales que son tanto de los canarios, los que están ahí, como de los marroquillés en su parte, pero no la nuestra. Es un problema grave que requiere, digamos, una atención. Sí, pero un problema grave, un problema grave del que, bueno, llegamos ya desde que se apropiaron de las aguas, con ese avance de manera unilateral también, llevamos tres años hablando de esto sin que realmente se haya hecho nada. Y a lo que sí que nos tiene acospetumbrados el Reino de Marruecos es hacer lo que le da la gana por la vía de hechos consumados. Y de chantaje, y de chantaje. Sí, pero vía de hechos consumados más chantaje, porque hacerlo lo hace. Luego, cuando se le dice algo, bueno, pues abre la vía de la inmigración ilegal, genera un gravísimo problema. Que se ha aumentado significativamente. Sí, sigue, con respecto a los años anteriores, bueno, pues este año llevamos un 60% más, un 63% más, de hecho. Pero, bueno, y cuando, para solucionar el problema de la inmigración ilegal, que el propio Reino de Marruecos genera, pues no solo pide mayores contrapartidas, mayores partidas económicas, y se habla de eso, pero no se habla del resto de los problemas. Y así seguimos. Y España realmente no ha intervenido desde el gobierno central a Canarias, se la han inguneado. Y este presidente de Canarias que tenemos, del Partido Socialista, tampoco ha hecho nada por dar un golpe de sobre la mesa con sus propios compañeros. Y, bueno, pues solucionar el gravísimo problema, primero, con la inmigración. Segundo, con la problemática de las aguas canarias, que ya en el GPS de los pescadores canarios aparece que faenan en aguas marroquí. Y, bueno, pues las patrulleras marroquí funcionan de otra manera en el Reino de Marruecos que en el Reino de España. Por lo tanto, bueno, pues los pescadores faenan con miedo en esas zonas, ¿no? Mira, los pescadores tienen un problema gravísimo, gravísimo, que encima se han dirigido, yo he hablado con ellos, con los entidades de Lanzarote, se han dirigido al Estado y al Ministerio. Encima, el ministro ha salido diciendo que no hay ningún problema, que eso es un tema estadístico, que eso es un tema... Es falso. ¿Por qué? Porque el problema es que Marruecos les controla cuando ellos cogen una cuota de atún, sobre todo el tema del atún, en esa zona, y lo registran por los sistemas informáticos, por la aplicación, lo registran a los marroquíes, ya les cuenta como si ellos hubiesen cogido una cuota de pescado en esas aguas. Por lo tanto, les está obligando Marruecos a sacar una licencia de pesca en su país y pagar las tasas. Algunos... En aguas que se supone que son... Claro, no, no, y que entra dentro de la cuota de las casas, escasísima, escasísima cuota que tienen asignados los pesqueros canarios para pescar en aguas canarias, en aguas españolas. Entonces, algunos, los mayores, para quitarse de problemas, han pagado la licencia de pesca en Marruecos para quitarse de problemas que si mañana les cogen y les dicen oye, yo he ido a los canarios, pero es que el sistema, no puedo ver el nombre, pero el sistema del sonar dice que, o el sistema informático dice que es aguas marroquíes para evitarse de discusión y claro, los marroquíes no preguntan y luego actúan. los marroquíes actúan, te quitan el pescado o te llevan barco a Puerto Marruecos o pagando la licencia que tiene un sobrecosto y ya lo malo o algunos dejando de ir a esa zona a pescar cuando tienen derecho a ir. Déjenme introducir un total, unas declaraciones del presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres se supone que Ángel Víctor está criticando el supuesto acuerdo de Rabat con una empresa israelí para buscar petróleo y gas al sur de las islas. asegura el presidente del Partido Socialista en Canarias y del gobierno de Canarias que el gobierno de España va a actuar de forma inmediata si estos trabajos afectan al archipiélago. Así es como lo contaba Ángel Víctor Torres ante los medios. Y con respecto a la pregunta sobre lo que se ha publicado hoy relativo a las prospecciones petrolíferas trasladar que he hablado con el ministro de Asuntos Exteriores que lo que me ha trasladado primero es que el gobierno de España está validando esa información sabiendo su alcance de esos contratos y que está en contacto hoy lo va a hacer con su homólogo marroquí y tengo el compromiso absoluto del gobierno de España que si estos contratos afectan nada a Canarias automáticamente va a haber reacción del gobierno de España. Así que dejemos que las relaciones institucionales se culminen pero tengo ese compromiso gobierno de España y ha hablado hoy y ayer por teléfono con él directamente. Bueno pues es lo que nos ha contado Ángel Víctor lo primero es ¿nos lo creemos eso? Bueno aterroriza cada vez que se habla perdón aterroriza cada vez que algún socialista dice que va a hacer algo por Canarias pero en este caso es ¿qué se considera afectada a Canarias? o sea si ya estamos diciendo que donde se van a hacer las prospecciones pertenecen son aguas canarias pues ya es un problema si entendiéramos que esa porque Marruecos lleva haciendo prospecciones cuando nosotros aquí en el 2012 lanzábamos el grito al cielo la armamos con red sol la armamos con red sol porque bueno aquí era no se tocan esas aguas por lo que pueda pasar Marruecos ya tenía ciento y pico prospecciones pero con seguidas la noticia de ayer de los mil millones de barriles eso no es de un día para otro eso lleva en tiempo que en esa zona que en esa zona se sabe y se conoce que puede haber una bolsa de hidrocarburos se sabe se sabe pero por eso a nivel nacional se dio la autorización a Repsol porque las riquezas del subsuelo corresponden al gobierno de España conceder esas autorizaciones y por eso se le concedió a Repsol como si fuera el fin del mundo y ahí aquí en Canarias se vivió como el fin del mundo y los que defendíamos oye hay que saber lo que tenemos porque si no lo sabemos nosotros se va a aprovechar Marruecos era nuestro plantamiento del partido popular tan criticado en época socialista por coalición canaria y demás bien al final se picó y no se encontró pero Marruecos mientras nosotros estábamos con esa prospección de un barco que se llegaron a decir cosas como que afectaba visualmente a los turistas que estaban en Lanzarote a 60 kilómetros de distancia se llegaron a decir cosas como esa Marruecos a lo largo de toda su costa por encima y por debajo ya tenían más de ciento y pico pinchazos porque ellos están buscando buscando esa riqueza que está en esos fondos y de ahí ese trabajo tan centrado y pasito granito a granito pasito a pasito que están haciendo y no se sabe esto desde la marcha verde y todo claro es que uno empieza a hilari esto es la marcha azul la marcha azul de Marruecos cuando ellos sacaron hace dos años la marcha negra del petróleo cuando ellos sacaron hace dos años las leyes desplazando la mediana está claro que ellos ya tenían información que si hay algunos políticos en España que viven de la improvisación constante y continua en su quehacer diario los marroquíes no o sea mucha gente planifica y otra cosa no pero los árabes el pueblo árabe el pueblo en su conjunto históricamente son muy metódicos y muy planificados pero además ellos no planifican para mañana ellos planifican a largo plazo pero es que ahí no hay sucesión no hay cambio político por eso tienen la posibilidad de trabajar a largo plazo mientras que aquí van cortando 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 y entonces empiezan políticas nuevas se quitan políticas para que eso lo dicen ellos Isabel que nos queda un minuto para hablar público que para que eso no sea así de toda la vida entre otras cosas para evitar esa desventaja la política exterior siempre se ha consensuado a mí de este tema lo que más me preocupa y lo que más nos debería preocupar es por un lado hay que comprender que al público no se nos puede contar todo porque hay cosas ahora a la oposición sí y lo normal es que la oposición esté a unas con el gobierno en determinadas posturas que a lo mejor la población no terminamos de comprender pero a mí me tranquiliza saber a lo mejor que el Partido Popular que es Coalición Canaria están informados y apoyan al gobierno porque saben lo que hay el problema es que si la oposición no sabe nada pero el problema es que no la oposición es que sus propios socios de gobierno Unidad Podemos y todos aquellos que han votado a favor de la política tampoco lo sabían es decir mi compañero de partido que ha habido personas relevantes del PSOE que se han manifestado en contra de la decisión unilateral que ha tomado de la política para solucionar una cosa al final se va el embajador de Argelia que ese si es un embajador el rey de Marruecos es el rey de Marruecos lo que no puede ser admisible por el gobierno en su conjunto y en particular por la parte de Podemos y por la oposición es que Pedro Sánchez actúe como si fuera también un rey de Marruecos lo lleva haciendo este es el bicho que le vas dando de comer no pasa nada no pasa nada y cuando ya te das cuenta ya actúa como un auténtico pequeño dictador que es en lo que se ha convertido Pedro Sánchez las relaciones exteriores son relaciones de Estado de Estado no de gobierno de Estado de cara a la galería al exterior tenemos que tener una posición única en casa podemos pelearnos todo lo que queramos además por eso tenemos una figura constante que es el rey exacto porque eso nosotros no decíamos en la pasada pero porque no trata el rey de Marruecos porque la foto no fue de rey a rey y haciendo la premisa que Pedro Sánchez ningunea a la Casa Real y también sus socios de gobierno ningunean a la Casa Real y bueno ha asumido una posición que protocolariamente pero protocolariamente sí claro pero al final las funciones del rey son funciones que han quedado en funciones meramente protocolarias de relaciones entre Estados pero sin un poder real en materia legislativa simplemente firma las leyes lo que se denomina sanción de las leyes para los que no saben de derecho bueno pero y no podría haber ido el rey con las directrices del gobierno primero que nada estamos o sea o del parlamento este gobierno ha ninguneado a la Casa Real por lo tanto esa figura la figura del rey la ha ido alejando y bueno y aquí lo que está claro que ha hecho Pedro Sánchez lo que le ha dado la gana claro aquí lo normal es relaciones que son discretas entre los entre los gobiernos gobiernos y luego eso se materializa a través de la figura de los presidentes del estado entre los jefes del estado entre el rey de Marruecos y el rey de España pero entre el rey de Marruecos y Pedro Sánchez ¿por qué? Pedro Sánchez es que claro eso nosotros en fin Pedro Quevedo de Nueva Canarias es el socio principal de gobierno de Ángel Víctor Torres y del Partido Socialista a nivel regional está cabreadito con esto pero no ha criticado ni la sumisión de Ángel Víctor Torres que lo único que dice es que no se ha tocado un metro de las aguas canarias lo cual no es cierto tampoco ha criticado duramente la postura del PSOE y lo más grave en una situación para Canarias estratégica presente y sobre todo futuro un partido que se llama nacionalista no puede seguir estando un minuto más al lado de quien está traicionando de esta forma de Nueva Canarias bueno vamos a ver y nos vamos a publicar con estas declaraciones de Pedro Quevedo de Nueva Canarias que dice literalmente nunca vamos a abandonar los derechos del pueblo saharaui enseguida vemos esto y enseguida volvemos con más aquí la tertulia de Canal 10 esta claudicación del gobierno de España primero nos viene a confirmar que ya entendemos por qué las agresiones de Marruecos no eran contestadas adecuadamente Marruecos unilateralmente ha pretendido ampliar sus aguas territoriales ocupando las aguas canarias Marruecos unilateralmente ha intentado quedarse con las supuestas minas submarinas que se encuentran en el sur de Canarias y en todo caso en Agua Saharaui Marruecos cuando ha querido ha abierto el grifo de la inmigración para convertirlo en un elemento de chantaje con el reino de España y especialmente con Canarias que sufrimos las consecuencias y Marruecos en general ha estado en una actitud en la que resulta que ahora no solo reivindicaban Ceuta y Melilla que siempre está ahora parece ser que además reivindican Canarias y va al ministerio y lo pone en un papel esto es de una gravedad insólita y nosotros vamos a pedir las explicaciones correspondientes y adelantamos que nunca vamos a abandonar los derechos del pueblo saharaui porque eso es lo que aconseja la dignidad la lógica y la legalidad internacional y el pueblo saharaui 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 y el pueblo saharaui